Muy curioso, el presidente de Baleares y usted que no comparten partido político están movilizados contra el gobierno en este asunto. ¿Qué hay detrás de las prospecciones petrolíferas? ¿Quién se va a llevar el dinero? Compartimos sentido común. No sé si sentido común o defensa de los intereses de sus ciudadanos también. Es que el sentido común apunta a eso, es decir, dos comunidades autónomas, Baleares y Canarias, que aportamos aproximadamente 25 millones de los turistas que vienen a España. Es decir, casi la mitad de los turistas que vienen a España vienen a Baleares y Canarias. O sea, que el petróleo canario y el petróleo balear es el turismo. Evidentemente. Además, nuestras economías han tenido un gran desarrollo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, apoyándose en lo que significa la naturaleza. La naturaleza de Canarias es la que nos ha posibilitado transformar un modo de vida en Canarias, de ser un pueblo emigrante a un pueblo de oportunidades. La claridad del cielo, el mar, el clima y el paisaje son nuestros verdaderos potenciales que tenemos que cuidar. La belleza natural. Para no ponerlo en boca de Paulino Rivero, que es una parte interesada en este conflicto, sino en boca de Joaquín Araujo, ¿cuáles son los peligros de esas prospecciones? Porque, bueno, desde el gobierno da la sensación de que esos pozos no van a traer problemas ni riesgos. Me atrevería a decir, Mamen, que lo estamos padeciendo ya en nuestra propia piel. ¿En qué sentido? Nos estamos quedando sin primavera. Así de claro. Es el modelo energético. Esto de hacer arder hasta las entrañas de la tierra es lo que está provocando este acortamiento del periodo más crucial. Es decir, esto es sencillamente la primera causa del cambio climático, está en que quemamos mucho petróleo. Es decir, ya hace muchos años que tendríamos que haber tomado la decisión de buscar otro camino, que existe, y esto nunca nos cansaremos de decirlo, existe desde un punto de vista tecnológico. Es recomendable desde un punto de vista social. Es correcto económicamente. Y es saludable, pues ¿qué estamos haciendo? Incrementando, aumentando, masificando y espoleando la enfermedad más grave del planeta. Precisamente por eso no hace falta ni una tonelada más de petróleo. Lo que hace falta es lo que ha dicho el presidente, muchas toneladas de sensatez. Pero no sé si por falta de sensatez o porque hay una idea muy fija en que esas prospecciones van a sacar a España de la crisis y que van a reindustrializar España. Pero hay una pregunta de fondo y es ¿a quién benefician las prospecciones petrolíferas? ¿Quién está detrás? A los accionistas de Resol. A las petroleras. A los accionistas de Resol, sí, pero las petroleras tienen debajo, tienen una serie de socios que son los que tienen la expectativa del negocio, tienen nombres y apellidos. Por lo tanto, aquí no está, no confrontamos el interés general de España y en este caso el interés general de Canarias. Si lo estuviéramos confrontando, yo también defendería el interés general de Canarias. Pero no es el caso. Aquí está el interés general de Canarias y los intereses de Repsol, de una empresa privada. Y el gobierno español, el ministro de Industria en concreto, parece que su prioridad es el apoyo a los intereses de Repsol. Cuando el ministro dice que esto se hace para recuperar la industria, para frenar el paro, para revitalizar la economía, ¿entonces miente? Bueno, desde luego no está nada acertado. Es una idea de cómo revitalizar la economía y dinamizar la actividad económica que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo equivocada, errónea. Cuanto más Repsol ha dicho, algo que vamos a dar el beneficio a la duda. Dice que puede generar 3.000 puestos de trabajo en torno a las prospecciones petrolíferas. Pero digo, vamos a darle ese beneficio a la duda. Cuando estamos hablando de una actividad, la contraponemos con una actividad como la turística, que genera en Canarias más de 350.000 puestos directos y que aporta al Producto Interior Bruto Español 12.000 millones de euros. Es decir, entre Canarias y Baleares, 22.000 millones de euros al Producto Interior Bruto Español. Sí, sí, estamos viendo las mareas ciudadanas que recorren Canarias, que recorren también Baleares, todas pidiendo lo mismo, negándose a comer calamares en su tinta, como dice ese cartel, negándose a las consecuencias también del petróleo. Y Joaquín, aquí mi pregunta es clara. ¿Realmente hay petróleo o es una búsqueda a la desesperada para unas reservas mínimas? Lo hemos comentado, pero hay que acordarse. Primero, enorme profundidad a la que están los asentos, con la complejidad y el aumento multiplicado por 10 de los riesgos. Es decir, cuanto más lejos trabajes de la superficie del océano, más peligro. Pero está fuera de toda duda que habría que añadir, esto es que, perdona, voy a irme por otro lado, pero para completar la información de Paulino, porque me parece fundamental, es que los accionistas de Resol ni siquiera son españoles. Pero si fueran españoles sería mejor. No, pero es que ni siquiera. Y es que es un fondo de especulación permanente, esas grandes empresas que detrás de ellas están los fondos de inversión, los famosísimos fondos de inversión. Es decir, que también por ese lado estamos muy lejos de una idea de acoplamiento a la necesidad social. Es que no puede estar más lejos. Es que si hay algo innecesario en estos momentos, desde un punto de vista incluso económico, directa y estrictamente económico, está alejado del interés general. Eso está claro. Vuelvo al interés general para preguntarle a Paulino Rivera, al presidente de Canario, sobre la consulta popular. Porque usted, en el momento en el que vio que el gobierno le tenía acorralado, dijo que hablen mis ciudadanos, que sean ellos los que expresen su opinión sobre el petróleo. ¿Le va a dejar el gobierno? Espero. ¿Tiene confianza? Eso es lo que espero. Eso es lo que espero porque está previsto en nuestra Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en el Reglamento del Parlamento de Canarias, que en asuntos de especial trascendencia poder hacer una consulta popular. Este es un asunto de gran trascendencia. De gran trascendencia política, de gran trascendencia social, de gran trascendencia económica, de gran trascendencia ambiental y, por lo tanto, démosle voz a los ciudadanos. Ya le adelanto que el gobierno de Canarias va a estar de acuerdo con la decisión que tome el pueblo en un asunto en esta naturaleza. ¿Y si no le da voz, qué va a pasar? Yo espero que sí. Si el gobierno dice de consulta popular, nada. Porque lo hemos visto en otros casos. Claro que sí. Mire, nosotros hemos dicho con toda claridad, con toda serenidad, pero con toda firmeza, que vamos a pelear en el ámbito jurídico que estamos peleando, en el ámbito político y en el ámbito social. Y que vamos a combatir con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías, para evitar que se lleve a cabo un atropello con Canarias. Si usted quiere, para evitar que se siga considerando al territorio más alejado del continente, como si fuera una de las antiguas colonias de los siglos pasados, donde algunos entendían que se podían explotar sus recursos e hipotecar el futuro de las nuevas generaciones que vivimos en el archipiélago. Fíjense que hemos pasado por una crisis muy importante, una crisis que en parte viene por el ladrillazo, por esa apuesta a una economía basada en el boom del ladrillo. ¿Esto del petróleo es apostar también a una promesa de futuro sin que se sepa si esa economía es lo suficientemente sólida como para aguantar? Pues hay una vinculación que ha pasado bastante inadvertida, es decir, todas estas maniobras se deben a que una parte de los que forman ahora los consejos de administración y el accionariado más importante de Repsol estuvieron teniendo pérdidas importantes con el ladrillazo. Es decir, que mucho cuidadito, aquí hay unos trasvases bastante llamativos. Por tanto, es así, pero es que lo que estaría potenciando verdaderamente un porvenir bastante más llevadero es la apuesta por otra de las enormes riquezas de los dos archipiélagos. El viento, el mar, el viento, la cantidad de horas de insolación. Por cada puesto de trabajo que genera el sector de las energías fósiles, el de las energías renovables como mínimo crea de tres a cinco puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué el gobierno no le ve a esto futuro? No, completando lo de lo de la... Si esto es una actividad coyuntural como la construcción, evidentemente, nos olvidamos de lo que nos ha ocurrido, de lo que nos está ocurriendo en la economía española, un crecimiento anómalo sobre un sector que no era sostenible, el inmobiliario, y de ahí una parte de la crisis especialmente la que afecta a la alta tasa de desempleo. El petróleo es otra actividad coyuntural, que tiene un comienzo y que tiene un final, y que además no beneficia a los ciudadanos, no beneficia al pueblo. Si no, miremos a México, miremos a Venezuela, miremos a Argentina, miremos Nigeria, miremos Guinea, pueblos donde se explota el petróleo, pero para riqueza de unos pocos, pero no para beneficio del pueblo. Además, lo coyuntural, claro, no te deja una plataforma en medio del mar mientras estás tumbado en la playa de estas características, ¿no? O sea, a ver si lo puede coger la cámara, pero bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que se puede quedar, para que todo el mundo lo vea. Esto, yo no me puedo sustraer la tentación, fue como acabé mi conferencia contra las prospecciones en Fuerteventura, y eso destruye ya todos los horizontes, destruye todos los atardeceres, destruye todas las miradas admiradas hacia un entorno incomparable como el de Canarias. Es probablemente una exquisitez, pero el factor estético también existe. No nos olvidamos de los ciudadanos baleares, pero claro que le tenemos que dar la palabra en primer lugar a Paulino Rivero, porque hemos invitado también al presidente Bauzá a participar en este programa viniendo aquí por teléfono, con cualquier forma. Bueno, no ha querido responder, pero en esta lucha ustedes sí están juntos, ¿no? Desde luego, Canarias es solidaria con Baleares, y lo que queremos para Canarias es que no hayan prospecciones, lo queremos para Baleares. Nuestra apuesta es una apuesta también solidaria con el archipiélago Baleares. En Canarias se da una circunstancia muy especial, especialísima, y que es desconocida por la mayor parte de los ciudadanos, especialmente en la península. Y es que la vida existe en la mayor parte de las islas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, existe vida porque hay agua. Y el agua existe, hay agua, porque es agua desalada del mar. El 100% del agua de Lanzarote y Fuerteventura es agua desalada del mar. O sea, que se estaría poniendo en riesgo también el consumo de los ciudadanos. Absolutamente. Las reservas, las posibles potenciales reservas, no alcanzan más a ellos dos días. Si se produce un incidente, es que todo el mundo reconoce, el propio RASOL reconoce, que esta es una actividad peligrosa y que tiene unos índices de riesgo mínimos, es cierto, pero por mínimos que sean, no merece la pena arriesgar una actividad que genera empleo y en general actividad económica en el archipiélago, insisto, por el beneficio de uno privado. Una última pregunta. Se va a ver las caras con el ministro Soria el miércoles en el Congreso. Y le va a contestar sobre esto. Tienes una interpelación para él. Yo no estaré en el Congreso porque no soy diputado, pero mi grupo sí. Vamos a ver qué dice el señor Doris. Yo le planteé al señor Rajoy hace unos días, en la última conversación que tuvimos, hace 8 o 10 días, le dije que lo razonable, lo sensato, lo de sentido común era parar las prospecciones. ¿Y qué le dijo? Que esto no daba sino problemas. Le iba a dar solamente problemas en el corto y medio tiempo. Solamente le iba a dar problemas. Y que lo sensato era paralizar las prospecciones hasta tanto hubiera un acuerdo con las instituciones locales. Muchos dicen que se ha parado, pero hasta después de las europeas, que luego el rumrum va a volver. Bueno, el rumrum va a volver, pero la marea ciudadana va creciendo y esa no va a parar. Cuando se debilite la posición de las instituciones, crecerá, crecerá, pero como seta o como hongo, va a crecer la posición contraria de la ciudadanía. La movilización social. Bueno, pues presidente, le agradezco mucho que haya venido a este plató, que nos haya contado la lucha ciudadana y la lucha de su gobierno también contra estas plataformas petrolíferas. Y Joaquín, gracias como siempre por tu análisis.